Me voy a cortar las venas, para demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, que importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas darte, por eso me he decidido Agitarme la existencia y entiendas que te he querido Yo creo que apenas muerto, vas a entender mis pasiones Pero ya se irá a cuidarle, vuelvo a estar a mis sabores No entiendo por qué no hubieras, por eso me he decidido Ya no hay yo que pruebas darte, por eso me he decidido ¡Adiós! 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 ¡Cuál! 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 2 2 2 3